De San Telmo hasta Siafina Una rosa en su rosal La guitarra está sonando al compadre surtidor Y un clavel se está meciendo En los hierros del bal Triana, Triana mía Lucerito reluciente al amanecer el día Triana, que señorío Con patas de lunar Y hay de lunar Retratándote en el río Las campanas de Santana Van al viento repicar Con piropo a Triana Que te floresta a sembrar Triana, Triana mía Masito y tabera Ni al compadre flería Al bajar el alto sano Con tu sol me encontré Y temblaba en nuestras manos Las promesas de un crepe En tus labios de amapola Puse un beso de pasillo Y hasta el río por Triana Daban viva Daban viva nuestro amor Triana, Triana mía Lucerito reluciente al amanecer el día Triana, que señorío Con patas de lunar Y hay de lunar Y hay de lunar Retratándote en el río Las campanas de Santana Dan al viento repicar Son piropo a Triana Que te floresta a sembrar Triana, Triana mía Masito y tabera Ni al compadre flería Másito y tabera Ni al compadre flería